¿Qué pasa? Bienvenidos a un nuevo video Más se acuerdan al Fortnite que salió el capítulo número 3 que no vi nada desde el domingo que siguió hasta hoy pero que no las han visto lo ven de nuevo conmigo así que de hoy volvemos al canal de youtube metenme un descansito cortito pero volvemos con todo y mañana sale el GTA si quieres grabarlo hoy sale el GTA en GTA San Andreas por cierto hoy es 8 de diciembre ahora tengo un adorno rolleño de hacer como 3 y 2 si quieres que ponga más adornos denme una idea se lo tengo un poco ahí se viene se viene se viene ahí está el núcleo ahora le digo conectando hay recuerda usar el código esto fue el recorrido dice comienza el siguiente capítulo con la E la capítulo la capítulo y troca apa lo que pasa es que no sale otro no sale otro arena apa apagoso no boludo esta tremendo ah hay un poco de acá pero hola 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 que tal muy bien supongo que veo una explicación casi casi si en los últimos años hay más que ni siquiera recuerdan pelearon con todo pero hasta que no libremos el punto cero enfrentaremos amenazas como la última realidad y peores no habrá escapatoria por eso necesito ayuda para destruir la orden imaginada mientras siguen abusando del punto cero todo corre peligro con su ayuda liberaremos este lugar y dejaremos el bucle para siempre podremos regresar a casa ok todavía como acá se sera espera espera acá se sera como el mapa wow y eso no hay que ver acá se sera el mapa o no no otra combinado no ay no bonito no ya espera el club lo фотограф es ok me cuidan, ok, ah, arriba un equipo, obtenen ganadores, que no creo de equipa, los ganadores que tienen otorgan experiencia basa 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 basa, entiendo, recuerda que si llegamos a mil quinientos suscriptores, me rapo la cabeza, asi que suscríbete, ok, es un mapa de nuevo, me encanta, ok, no jodas, por mi oasis, oasis de todo es, a que te veo oasis, me juego, me lo juego, no, cañon, parecido, ajo pitar, cañon con dominio, cañon con dominio, cabañitas, esta diria la nueva, la nueva arma, tres pedazos modulo 7, escopas de cañon con ariete, si eso, ni yo creo, a ver que hace todo, tenemos otro tipo de curación, vean, me gusta, a que termines, ahora te ponen pantalla, te dice cuanto te queda para subir de nivel, donde coño te cobre, me echo un huevo, huevo a punto, que tengo la zona en el norte, hay la de kolayidad, argeh un huevo a punto, que tengo la zona en el norte, acá lo he cosas de manera, lo he, tanto en el sur liberal processing, po no puedo, digo, no puedo comer y Kañon, mopl 58,000 Google, no esta la comida que es la comida acá hay esta comida esta comida esta comida esta comida me gusta me gusta a la zona acá voy a ir acá voy a ir acá voy a ir para que la teva vaya a ser pedo el que? el santuario no me volvo localización será que volvemos a armar pantalla si se la tengo perfecto hecho Gracias. Gracias, tu tisu. No te ojos mal. No te ojos mal. No te ojos mal. Eso viseña nivel. Eso viseña nivel. Ok, estaba dando pistas, de como es la historia del capítulo 3, viene con historia esto, este vídeo es con historia, no sé si en el capítulo 2 había una historia oculta en el juego, no fue mucho, el nuevo protagonista, el nuevo protagonista, ¿a ustedes qué parecen?, ¿a ustedes qué parecen?, ¿a ustedes qué parecen?, ¿verdad?, ¿la texto dice quién, de chbex, ¿questa?, ¿tambá?, ¿cómo una, una hísa?, ¿a, hay una barata, ¿la que quieres ver?, ¿el punto, de rusa?, ¿ahí ahí?, ah... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.